Este era el panorama en el centro de San Isidro del General este viernes, minutos después de las 10 de la mañana. Los generaleños salieron a las calles, pero ellos dicen que tienen razones de peso para abandonar el aislamiento social en plena pandemia de COVID-19. Por salud o por trabajo, fueron las razones que expusieron las personas a las consultas por TV Sur Noticias. Salgo porque tengo que hacer compras ya, y sí, tener cuidado por esto, y uno de los 10 cabezones sale ya, porque tanto que el ministro de salud habla y uno sale ya, no tiene que ir ya como experto. ¿Usted en su caso por qué sale? Porque se andan haciendo mandados, compras, ya casi me doy, salgo un poquito y me doy. Es para mantener a mi familia, porque si no, no como, ¿verdad? Y la empresa si no trabajo no me paga, porque yo les doy un servicio. A ellos estoy habiliado en el Ministerio de Hacienda, entonces tengo que pagar impuestos. Y entonces si no trabajo no me pagan, lo primero. Y lo segundo es que de ahí tengo que mantener a mi familia con lo que me gano. Yo tengo que salir porque yo soy un vendedor ambulante, no vendo aquí en Pérez Celedón, vendo en el pueblo mío, y necesito llevar producto porque hay que pusearla, hay que salir adelante con la familia, yo tengo que pagar alquiler y pagar lo que es agua y luz. Tuve que salir a hacer un mandado, una ayuda que tengo que ir a pedirla porque tengo una incapacidad. Entonces dentro de un mes, si Dios quiere, me operan. Entonces me mandan a pedir esa ayuda, por eso tuve que salir hoy. Hoy fue por un tema de salud que tengo que venir a sacar una cita y ir a Limas a una ayuda que me están dando. En este caso, Aron, porque me he obligado, porque tengo tres hijos y ellos dependen de lo que yo pueda hacer en el día. Entonces a raíz de eso tengo que salir, porque de momento, con honestidad hablando, no tengo ningún tipo de ayuda. ¿Y usted a qué se dedica, don Erick? Yo soy un trabajador informal, vendo artículos en el hogar, en la calle, entonces eso hace que tenga que salir todos los días. O sea, usted tiene que venir a buscar el sustento a la calle. Es correcto, esa es la idea de salir, si no, no saldría. Lo primero, a pedir tiempo en la MUNI porque me mandaron un recadito. Pero venía a pagar la luz y de ahí me salió más de la cuenta, eh, la luz, el teléfono. Me salió más de la cuenta porque en estos días se ha estado llamando mucho la gente, ¿verdad? Y de ahí no pude pagarlo tampoco, traigo muy poca plata para pagar eso. Y de ahí el resto es, de ahí tuve que salir a llevar unas medicinas también. Porque la doña se me cayó antier y se hizo un chollón aquí así, se arrancó toda la piel. La mandé al hospital, que gracias a que una hija mía me la llevó y ella pagó la carrera. Algunos dijeron que ellos hasta este viernes dejaron las casas por las razones mencionadas. Ah, no, yo no salgo, yo me quedo ahí andando en el jardín. ¿Y qué medidas toman estos generaleños cuando salen de sus respectivos hogares? Ando, ando con alcohol, me lavo con alcohol y paso aquí me lavo, cocir las manos. Cuando he estado de la cooperativa me lavo con alcohol y todo eso, ya, y no ando muy, muy, muy... Ando a distancia de la gente, ya, sí. Bueno, yo ando, este, mi vasito de gel aquí, un poquito, y también, digamos, en cada entrada que ando, este, me lavo las manos con alcohol y también, este, con gel y lo que hay ahí para desinfectar las manos. Y, digamos, tener cuidado de, de que no, no estará muy cerca de las personas. Y, bueno, si tengo que hacer el trabajo en un supermercado, entonces lo hago rápido y me salgo para que no hayas... Porque, por lo general, siempre hay, este, ese molote de gente que, 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 que se asocia, digamos, está dentro de los supermercados, por lo general, y, entonces, mejor, este, hago muy rápido mi trabajo y me salgo. Yo, al menos, yo uso lo que es alcohol, aquí ando, la botellita de alcohol, con esto me desinfecto y desinfecto el producto que llevo, para que no, no lleva ninguna, eh, bacteria o algo así. Eh, llego a mi casa, me baño, me cambio de camisa, por lo general ando dos camisas, entonces, cuando me monto al bus, me quito y me cambio la otra. Yo lo que tomo es, remame, no remame mucho a las personas y usar alcohol gel, y así, en mi casa, estoy ahí, tengo meses de no salir. Casi ni a la pulpería voy yo, mi marido sale, y él llega y recoge la, se baña y otra vez para, ya, y, e, e, incluso, ahí tenemos las medidas. Ya, y lavado de manos, eh, tratar de hablar lo mínimo, eh, guardar cierta distancia con respecto a las demás personas con las que yo trato. Ya, y en el, la medida que uso, ese, echame alcohol antes de salir, por aquello de agarrar el bus, y ya uno tiene que agarrar para treparse, ¿verdad?, y llego a la casa, me cambio la ropa, los zapatos y todo, y me meto al baño. Aunque la recomendación es quedarse en casa, algunos, por razones de peso como ganarse la vida, tienen que hacer caso omiso a este llamado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!